Y hablando de recomendados, también les tenemos una película para hoy. Se trata de Guardianes de la Galaxia. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Sí, a usted que le gustan los superhéroes. Ahí está. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Star-Lord. ¿Quién? Star-Lord, man. Legendary Outlaw. Forget it. We arrested these five on Xandar. Check out the rap sheets. Drax, a.k.a. the Destroyer. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in a search for vengeance. Gamora, soldier, assassin. Wanted on over a dozen counts of murder. Rocket, wanted on over 50 charges of vehicular theft and escape from lock-up. What the hell? Root, he's been traveling recently as Rocket's personal houseplant slash muscle. Peter Jason Quill.